Mi nombre es Gilda Monterroso Gallardo y soy originaria de un país que le decían la mujer del maíz, el hombre del maíz, muy maya. Me enteré, fue una cosa muy, muy, muy extraña para mí, porque yo no practicaba eso de darle dulces a los niños. Y porque en Guatemala pues no se hace esa tradición, ¿verdad? Salí afuera porque mi casa queda muy adentro y para brindarle los dulces a los niños. Pero en eso la niña más grandota que vi era Carola, una gran amiga mía. Y entonces ella me dijo, ay, a usted nunca la había visto, me dijo. Y entonces le digo yo, bueno, sí, porque hace poco que vine, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, no le gustaría participar, yo estoy yendo a unas clases de mosaico, me dijo. Y se dan, se llama piece by piece, me dijo. Así le dije, ¿y a qué horas es? Y entonces me dice, a las 10 de la mañana, ah, pues quedamos de que fuimos y toda la cosa. Y la cuestión es que estuvo muy amena la cuestión, muy bonito. Me recuerdo de usted. Ay, hace como mil años. Bastantes años. Ah, lo que más me gustó es encontrarme una variedad de personas y muy amables y, ¿qué le puedo decir? Con todas platiqué, ¿verdad? Porque yo soy muy platicadora. ¿Qué le gusta actualmente? Me gustó mucho, vi la atención que le estaban poniendo. A mí me gusta, como me dijo mi otro compañero, el color. Me gusta el arte en sí, porque un arte, el arte, si no hay arte en un pueblo, la gente es vacía. A mí me gusta mucho, bueno, a mí todos en realidad, porque con todos, con jugo, pues, usted conoce mi trabajo. Y ahí están las flores, la naturaleza, en fin, y es mi maestra. Entonces, ¿usa un poquito de todo? ¿Ah? ¿Usa un poquito de todo? Uso mucho, mucho, mucho de YouTube. El sentido de la comunidad. Bueno, aquí me he encontrado con una variedad de personas alegres. Digo yo, casi siempre he pensado, y eso lo pensé de un principio, cuando a mí me apoyaron en algo. Y que todos estuvieron muy anuentes, porque así como soy, estuve preguntando, maestra, mire esta pregunta, mire maestra, esta otra pregunta, fíjese que ahora tengo tal problema, se puede resolver de tal problema. Don José, fíjese que tal y tal cosa no lo puedo hacer, ahí estoy, para ayudar. En fin, ¿qué le puedo decir? Muy alegre, todo muy, muy fantástico. Víctor, mi gran amigo también. No mueva esa mesa, porque la voy a mover yo. ¿Qué habilidades hay? Bueno, he aprendido de tanto, en mi vida pensé que yo iba a echar el ground a unas piezas y que darle un final a unas piezas y que se miren bellas, eso me encanta. A mí me gusta mucho, seguramente no jugué lodo, porque como me gusta, este, trabajar con el ground, sí. Bueno, en todo maestra, principalmente, bueno, ¿qué le puedo decir? Todas las maestras que he tenido, usted principalmente, maestra Luz, maestra Dan, la maestra Lee, la maestra Di, en fin, maestra, todas son una maravilla para mí. Ah, sí, gracias a Dios, porque si no, estaría viendo el cielo, maestra, estrellado. Bastante, maestra, me ha ayudado, me ha apoyado bastante eso, sí, porque sí he tenido problemas, pues, porque por la edad también, como que no estoy, como quien dice que no me están esperando como agua de mayo para darme trabajo. ¿Verdad? Y entonces es un gran apoyo. Piece by piece, humanidad, enseñanza, creatividad y color, digamos. Ah, muy bien. Muchas gracias, Gilda. Solo digo una cosa. Claro, claro. Por favor, apóyennos, a piece by piece, apóyennos. Saben, tiene que haber más personas que vengan a hacer este maravilloso arte. El arte es muy fundamental para todos los pueblos del mundo. Si un pueblo no tiene arte, cualquier tipo de arte, pero en este caso estamos hablando del mosaico, el pueblo es vacío. No hay sentimientos y por eso es que se dan muchos problemas con tanta gente mala que hay afuera. Nos evitaríamos mucho de eso si hubiera arte en ellos. Por favor, apóyennos. Muchas gracias por su invitación. Gracias. 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 Gracias.